Enseguida voy a platicarles acerca de una historia donde la pequeña Lucy, harta de tener tanto miedo, le escribo una pequeña carta al monstruo que las hecha todas las noches y todos los días. Entonces, ahorita les voy a contar la siguiente historia, Lucy y el monstruo. La carta dice así, querido monstruo, ya no te tengo miedo, mi papi dice que no existes y que no puedes llamar a tus amigos, porque ellos tampoco existen. Cuando sea de noche, voy a cerrar los ojos antes de apagar la luz del buró y voy a abrazar bien fuerte a mi osito bonzo para que él tampoco tenga miedo. Si te oigo gruñir en el clóset, pensaré que estoy dormida. No quiero gritar como siempre, no quiero que mi papi se despierte y me regañe. Ya sé que me quieres comer, pero como no existes, nunca podrás hacerlo. Aunque yo me pasé los días pensando que a lo mejor esta noche, si sales del clóset, morado y horrible como mis pesadillas, mañana cuando juegue con Hugo, le voy a decir que te mate y que te deje enterrado en el jardín y que nunca más vas a salir de ahí. Él se va a poner tan contento que me va a regalar su yo-yo verde y me va a decir dónde escondió mis lagartijas. Siempre ha dicho que tú te las comiste, pero eso no puede ser porque mi papi me dijo que no existes y mi papi nunca dice mentiras. Voy a dejar esta carta cerca del clóset para que la veas. Voy a pensar en cosas bonitas como ir al mar, o que es Navidad, o que me saqué un 10 en aritmética. Adiós monstruo, qué bueno que no chistas. Firma, Lucy. Posdata. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Por lo que la carta de Lucy tuvo respuesta. Y a continuación sigue la siguiente carta. Mi pequeña Lucy, ¿cómo que no existo? Tu papi no sabe lo que dice. ¿Acaso no me inventaste tú misma el día de tu cumpleaños número 7? ¿Acaso no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con los extraños ruidos de mis tripas? Todas las noches te observé desde el clóset y tú lo sabías. Aunque nunca me viste, conocías de memoria mis ojos, mi lengua y mis colmillos. Pues todas, todas las noches me soñabas. Por eso, cuando leí tu carta, sentí tanta desesperación. Por eso, destrocé tus juguetes y me comí de un solo bocado a tu delicioso osito bonzo. Lo juro, Lucy, tú ya estabas muerta. Tenía los ojos abiertos y cuando toqué tu barriguita, estaba más fría que mi mano. Seguramente te mató el miedo y yo no pude comerte. Pues no me gusta el sabor de los niños muertos. Lo único que hice fue regresar al clóset y llorar de tristeza, hasta quedarme dormido. Pobre Lucy, pobre Lucy y pobre monstruo solitario. Ahora tendré que salir de aquí a alejarme de los adultos que cuidan tu pequeño ataúd. Y dejé esta carta donde puedas encontrarla. Necesito la risa de un niño y necesito el miedo de un niño para seguir vivo. Por cierto, Lucy, ¿dónde dices que bebe tu amigo Hugo? Atentamente, el monstruo. Así finalizamos este relato de correspondencia de una pequeña que ha decidido escribirle a sus miedos. Y ahora se despide la Dama Escarlata. Seguiremos compartiendo estas extrañas historias que se encuentran en un libro de quinto de primaria. Interesante, ¿no lo creen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!